Sánchez a la desesperada, Ayuso, Alvise y elecciones en otoño. Pedro Sánchez necesita convocar elecciones, pero no puede hacerlo. Lo necesita porque la situación del gobierno es de parálisis total y porque varios casos de presunta corrupción que la acechan, quecen sin parar y le complican la existencia. No puede hacerlo porque las elecciones europeas le han demostrado que perdería el poder. El PSOE logra salvar los muebles, pero es a costa de sus socios, de Sumar y Podemos, reducidos a la mínima expresión y de los independentistas catalanes que pierden apoyos a chorros. Frankenstein no suma lo suficiente. Por eso, la maquinaria de la Moncloa se ha puesto en marcha con una estrategia que busca debilitar y dividir al Partido Popular y a la oposición. Si le sale bien, es posible que vea una rendija abierta para, a la vuelta del verano, convocar elecciones en el momento menos malo, antes de que el caso Coldo, el caso Begoña y el caso de su hermano, el músico millonario, le acaben devorando. Antes de que Puigdemont, con una ley de amnistía que naufraga, termine de enfadarse por completo y pueda hacer alguna maniobra que acabe con él de la misma manera que le entró. Esa estrategia consiste, por un lado, en debilitar internamente al PP y, por otro, en dividir el voto de la derecha. Para el primer objetivo, Sánchez alimenta el falso fantasma de la punta dentro del PP por el liderato de Alberto Núñez Fijóz y Isabel Díaz Añuso, con la ayuda del equipo nacional de opinión sincronizada amplificada durante estos días. Y, por último, sería, lógicamente, exaltar a mi ley, que ya lo ha hecho el señor Sánchez, y buscarle como objetivo y también al señor Albise. ¿Usted cree que van a incentivar, digamos, esa lucha interna dentro del PP, Fijóz y Ayuso que podría pasar si ceden el Consejo de la Poder Judicial? O sea, eso es una realidad que ahí está. Y luego, lógicamente, engradecer la figura del señor Albise, incluso dijo el señor Ascina, que el señor Sánchez estaba buscando que Albise ocupara un puesto en una tertulia de máximo nivel de una televisión nacional, para su imagen, lógicamente, que llegara a lo máximo posible para dividir ese voto de la derecha. Bueno, aquí puede pasar cualquier cosa en este momento. Es evidente, la izquierda ya no suma. Ha tenido suerte en este momento la izquierda en las elecciones europeas, lo hemos visto. Es que no suma ni en Europa. Y la excelencia española es lo que estamos viendo en este momento. No suma. Va a hacer lo que tenga que hacer. Si tiene que pactar con el diablo el señor Sánchez, vamos a ver, aquí hay un tema muy claro. El día 25 de agosto acaba el plazo para la Constitución, para votar un presidente de la Generalitat. Nos podemos encontrar con unas próximas elecciones catalanas, en el cual todos los planes del señor Sánchez se le pueden venir abajo si no sale Illa o tienen mayoría independentista, igual que al resto de los españoles. Ojo, aquí nos estamos jugando muchísimo. No es porque yo sea catalán, sino porque Cataluña es España. El problema está en que el señor Sánchez va a hacer todo lo que pueda hacer para mantenerse en el poder. Y esto ya lo estamos viendo. El golpe de Estado continúa. Empezó y continúa. Y no se va a parar. El hecho de pactar con secesionistas, con terroristas, con gente que quiere malversar y con gente que quiere acabar, no pasa nada más que posiblemente debilitar absolutamente al otro bloque, incluso dividirlo.